Hola Pepuengui Iván Llegó el día Donde abrimos la Jeter Demon 8 Bueno, me acaba de llegar en el correo La Demon 8 Vamos a hacer la El unboxing, papá Vamos a poner en el piso Vamos a agarrar el cúter Y vamos a empezar a cortar No, no, no No, no Estoy pero Muy manija Voy a poner el foco en automático Y si no enfoca Lo siento mucho Creo que esta es la primera vez Que hago un unboxing en mi vida Y la verdad que me siento Un pelotudo Pero bueno No sé, a la gente le gusta Esto se abrirá del otro lado Pará Vamos a cortar acá Vamos a sacarle bien todo Por las dudas Dale la concha de tu hermana Encima con una mano Hijo de puta Necesito usar la otra mano Necesito usar la otra mano Necesito usar la otra mano Ahí va, eh Porque si no Se va a perder el momento Ahora si boludo Mirá Jekter Guitar Research Que yo me di cuenta el otro día Que son las siglas de SGR O sea Sacarle todo No, no, no No, no, no Esto es épico Esto es épico Esto es épico Recién vi Ahí Que había una bolsita Con... Acá No, acá Que viene con las cuerdasernigol Y un par de llavecitas salen Para ajustar el puente y eso Eh, no No, no, no Esto es una locura No puedo creerlo No, 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 no San Valley, California, USA No, no Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó, recuerden dejar un comentario Darle like, suscribirse al canal Y cuéntenme ¿Qué les pareció la guitarra? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les parecen las guitarras de 8 cuerdas? ¿Les gustan o no les gustan? Gracias, nos vemos la próxima